Este video entonces es para invitarlos a leer a Francisco Hinojosa, pueden buscar en las librerías y en las bibliotecas sus obras, aquí tenemos algunos, este es Léperas contra Mocosos, una riña entre unas adultas y unos niños y a partir de él entonces se construyen algunas Léperadas. Este es De Domingo a Lunes, una historia de un personaje que lleva regalos a los primeros niños que nacen en el año. Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, es la historia de un niño muy, muy goloso, hay que leerlo para saber qué le pasa. Las Orejas de Urbano, es un niño que nació con una oreja más pequeña que la otra y esa oreja pequeña cuando él cumple 10 años empieza a escuchar todo lo que los adultos están pensando. Este es un libro muy divertido que se puede leer una sentada porque es un poco como de misterio y que te engancha desde la primera palabra. Se llama La Fórmula del Dr. Funes y es un doctor que descubre una glándula pequeñita, pequeñita que es la que controla el envejecimiento de las personas. Este es un clásico de la literatura infantil, digamos que es el libro más leído por los promotores de lectura de Francisco Hinojosa y se llama La Peor Señora del Mundo. Estoy segura que todos conocen a una señora tan malvada como esta, Búscala Cranes y digamos que este es el libro que no ha sido editado por el Fondo de Cultura, que llegó aquí a partir de las ediciones El Naranjo. Miren que cambia el formato, inclusive las ilustraciones, como no pasan los demás, están a color. Francisco Hinojosa tiene más textos, los invitamos entonces a leerlos. Francisco Hinojosa tiene más textos, los invitamos entonces a leerlos.